El día de hoy agregue las ideas más estúpidas a Minecraft, desde hacer que a los aldeanos les crezca la nariz hasta el infinito, hacer pipí, hasta que al comer huesos me vuelva tan flaco que muera, me convierta en esqueleto y llegue al cielo y conozca a Diosito. Pero antes de comenzar, tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar la idea que te gustaría agregar a Minecraft. No es por nada, pero las ideas que veremos el día de hoy son una completa locura, y la primera de ellas tiene que ver con esta zanahoria. Y seguramente se estén preguntando, ¿una zanahoria? Eso es súper extraño, pero vamos a probarlo, vamos a probarlo con un aldeano. A ver, este de aquí que no tiene chamba, aldeano, ¿quieres una zanahoria? Ah, caray, aldeano. No, no, oye, ¿golem? Oye, ¿pero qué te pasa? No sé qué pasó aquí, no sé qué pasó aquí, ¿qué le pasa al golem? Lo que acaba de pasar es rarísimo. Ok, digamos que eso no pasó, pero vieron su nariz. A ver, ¿aldeano? 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 ¿aldea? Aldeano, aldeano. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Qué le está pasando? Bueno, no tengo ni idea, pero básicamente lo que agregué es que les crezca la nariz. Y... esto se ve demasiado raro, ¿no? Tipo, ¿hasta dónde puede llegar? Aldeano, vas directo con Diosito, vas con Diosito, con esa tremenda nariz. Es que es muy, muy extraño. A ver, este de aquí, aldeano, aldeano, mira, que te crezca la nariz, que te crezca la nariz. Uy, a los bebés, a ver, chiquitos, pequeños, ven, ah, caray, hasta crecieron. Oye, no, bien, ahí está. Este sigue creciendo, es que van a llegar al cielo. Esta idea me parece simplemente genial. O sea, que los aldeanos tengan narices gigantes, yo pienso que es algo que Minecraft sí o sí debería añadir. O sea, algún día sí o sí lo tiene que agregar. Y pues básicamente la primera idea es esta. Que a los aldeanos les crezca la nariz hasta el infinito. ¿Y esta qué le pasó? Ah, ya, se está levantando, se está levantando. Es que... Es una idea pésima, pero la verdad me encanta. Ah, caray, camina con la nariz. A ver, ¿en serio? Uh, qué god. Y... También, pregunta seria. ¿Hasta dónde pueden llegar? Digo, debe de haber un límite, ¿no? No sé si lo programé mal, pero... Algún día se deben de... Ok. De... Detener. ¿Dónde está? Ah, aquí, aquí. Lo veo desde su nariz. A ver, amigo aldeano. Amigo alde... Amigo aldeano. No, ah, aquí está, aquí está, aquí está. Oye, ¿estás bien? ¿Qué se siente tener una mega nariz? Oye, ¿qué se siente? No, es que esa nariz es horrible. No puede ser. Ok, ah, primera idea. Yo le doy un... Eh, ok, no se les puede ni pegar. Es que son aldeanos infinitos. Yo le doy un... Ah, 8 de 10. Es que simplemente genial. Antes de continuar, el neopeluche ya se encuentra a la venta. Y por tiempo limitado. Ve corriendo a comprar el tuyo. Link en la descripción de este video. La siguiente idea me parece algo simplemente lógico y genial. Pues básicamente en Minecraft no las pasamos caminando. Caminamos día y noche, mientras minamos, mientras exploramos, mientras hacemos prácticamente de todo. ¿Se imaginan un mod o algo que haga que las piernas se desgasten? Para serles completamente sincero, yo obviamente no me lo imagino, pero ahora existe. Este es el tamaño normal de mis piernas. Que digo, no es como que se note tanto, pero pues, está bastante bien. Pero se puede llegar a cambiar. Simplemente vamos a pasar del nivel 0 al nivel 1. Ok, no se nota tanto, eh. Digo, sí me siento como más pequeño, menos largo, pero normal. A ver, vamos a cambiarlo a nivel 2. Aquí ya no se vale. Ah, ya no tengo dedos en los pies. A ver, no los puedo ni ver. No. Este es horrible, horrible. A ver, está bien, pero no, es que es súper extraño. A ver, voy a cambiarlo. Nivel 3. Esto ya no se vale. Esto ya no... ¿Cómo camino? ¡Vean! ¡Soy medio neo! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta! Se siente extraño, eh. Se siente extraño. Pero básicamente con este mod nuestras piernas se desgastan. ¿De qué sirve esto? Pues, de nada. Pero se ve bien. Segunda modificación o segunda idea. 5 de 10. Pero es que vean cómo camino. Es que vean esos piecitos. Sostienen todo este cuerpote. O sea, la verdad, está súper cool. La siguiente idea tiene que ver con los loros y las galletas. ¿Cómo sabrán cuando nosotros jugamos Minecraft? Si le damos una galleta a un loro, este obviamente se envenena. Porque, pues, no sé. La verdad es que no tengo ni idea. Creo que la ciencia dice que los loros no pueden comer galletas. Pero decidí hacer algo más interesante. Por aquí tenemos un loro y también una galleta. Vamos a ver qué pasa si la comen. No puede ser. No puede... ¡No, no! Ok, ahora sí. Los loros no pueden comer galletas. O sea, Minecraft. Esto es muchísimo más real. Bueno, el otro no comió nada. Pero es más realista. Es que a mí me gusta el realismo. Esto es realismo por completo. Llorito, galleta. Valió por completo. Obviamente es una idea tonta. Pero es que está genial. O sea, es mejor que exploten a que se envenenen. Es más épico. A ver, lorito, galleta. ¡No! Es horrible. Rayos, lo siento mucho. Mejor le doy por aquí. ¡Oh! Semillas. ¿Quieres una semilla? Y después una galleta. A ver, galleta por acá. F por completo. Idea rara, extraña. Pero funcional, ¿saben? O sea, está simplemente épica. La siguiente modificación tiene que ver con nuestros amigos los estafadores. Otra vez. Es muy normal que las personas vengan a las aldeas y hagan cosas extrañas. Como llevarse a los aldeanos en cierto... En cierto tipo de vehículos que son para... Pues ya saben, ¿saben? Para hacer esa cosa. Y vamos a cambiar eso. Ahora ya no va a funcionar. Ya no vas a poder llevarte a los aldeanos. Porque cada vez que vean un bote va a pasar lo siguiente. Tú eres tonto, ¿verdad? A ver, olvídalo. A ver, bote. ¿Bote? ¿Bote? Vean, salen volando. O sea, ahora sí le corren. Bueno, así que digamos que funcione muy bien, pues no. A ver, bote. Bote, ya. Ahí está, ahí está. Bien. Cada vez que vean un bote, sí o sí, van a salir corriendo. Excepto algunos. Ah, ahí está. A ver, ¿por qué no funciona? Corran, pero córranle. Es un bote. Vean, son botes. ¿No ven los botes? Se supone que esto iba a funcionar de manera súper épica. Pero es que los aldeanos son tontos, ¿eh? Son tontísimos. O sea, vean. Algunos corren, otros no. Deberían de correr. La modificación está extraña. Corren hacia el bote. A ver, hacia el bote no. Hacia el bote no. Vean, son botes. O sea, deberían de tener miedo. ¿No tienes miedo? Bueno, sí tiene miedo, ¿eh? Tiene miedo. Vean, vean eso. Pero es que quiere estar con sus amigos, ¿eh? Es súper solidario. Pues esta modificación no funciona tan bien. Pero es porque los aldeanos tienen cero de IQ. Así que, ah, cero de diez. La siguiente idea puede ser muy extraña. El pipí mod. O la pipí mod. O el mod de la pipí. Lo que sea, lo importante. Puedo hacer pipí. A ver. ¿Pipí? ¡No, no, no! ¡Gatito! ¡Caminaste en mi pipí! ¡Rayos! A ver, ¿puedo hacer pipí en todos estos lados? ¡Rayos! Es que... ¡Está extrañísimo! No puede ser. Hacer pipí no está bien. ¡No está bien! Es que prácticamente con esto puedes hacerle pipí a los aldeanos, ¿no? A ver. Bueno, pueden caminar en mi pipí. Esto está extrañísimo, ¿eh? Perdón, pero está rarísimo. Aldeano, ¿no ves la pipí? ¿No ves la pipí? Yo que tú huía de ahí. Es que no, no puede estar ahí. Y... Es rarísimo. ¿Por qué hago esto? La verdad es que... No lo sé. ¿Y esto qué es? ¿Un bloque de tierra con pipí? ¿Qué rayos con esto? A ver. Bien. Los bloques se manchan. No, es que esta pipí no es muy buena. Es una pipí como radioactiva. Está súper rara. Pero bueno, al menos podemos hacer pipí en Minecraft. ¿De qué sirve eso? La verdad, no lo sé. Pero para serle sincero, es muy interesante. Es que se puede así. Hace ratito lo estaba haciendo mal. No puede ser. No sé ni hacer pipí. O sea... No para. Ah, caray. Esto... Ah, caray. ¿Hago pipí por las pompas? No puede ser. No puede... Ya, ya la hago bien. Eh, ¿cómo? Ah, ya. No podía apagarlo. Bien. Es que con esto puedo tener pipí infinita. No, no. Vean qué épico. Estoy todo lleno de pipí. Guácala, qué asco. Pero... Esto se ve súper extraño. Es que no puede ser. No. Siendo sincero, no sé qué decir de este mod. Digo, da un poco de asco y es raro. Guácala, pero... Está... Es bueno. Está interesante. Dejando de lado la pipí, podemos hacer algo súper interesante con esta tecla. La tecla M. Podemos estirar nuestro cuello o nuestro... Bueno, más que nuestro cuello, sería como al jugador, ¿no? Vean eso, vean eso, vean eso. Oh, soy más alto que un aldeano, ¿eh? No puede ser, me estiré. Crecí. Aldeano. Uy, vean esto. Oh, no. Aldeano, lo siento, ¿eh? Pero estoy altísimo. Es que estoy altísimo. Vamos a crecer más. A ver, ¿qué tanto puedo cre... Crecer? A ver. Ay, no. Esto se ve muy mal. Se ve muy, muy mal. Bien. Me veo como 2D. Oigan, bueno. Aquí me veo igual, pero... No, es que con esto puedo ser el más alto del mundo. Eh... Ay, está extraño, pero... Pero me gusta, ¿eh? Me gusta ser alto. Por fin puedo ser alto. Ya no voy a ser enano, ¿eh? Ya no voy a ser enano en este mundo. Bueno, en este mundo delgado. A ver, ¿puedo ser más alto? Quiero ver. Ah, a ver, quiero seguir subiendo. No, es que esto no se vale. Esto no se vale. A ver, un poco más. Bien. Me veo raro. Me veo como 2D, ¿no? Es que... No, no, no. Está extraño. Está extrañísimo. No puede ser. ¿Qué tipo más alto? Seguramente dicen los demás, pero... Yo digo... ¿Qué tipo más delgado raro? Es que da miedo, ¿eh? Aparte, no camino bien, ¿eh? No, se siente bien extraño. Pero ahora sí, por fin. Puedo ser alto. Mi sueño se ha cumplido. El siguiente minimodo es muy, muy genial. Y tiene que ver con... Mi cuello. Si ven, pues... Creo que no tengo cuello. ¿O sí? A ver... Bueno... No. No tengo. No, en teoría no tengo cuello. A ver, ¿los aldeanos tienen cuello? ¿Aldeano tienes cuello? Es que no sé si eso sea cuello. No, no, no. ¿Saben qué necesito? ¿Saben qué necesita Minecraft? Sí o sí. Un cuello. Necesito un cuello. Y para ello vamos a ocupar un truco. Ahora tengo cuello. Me siento raro. Me siento como una jirafa, ¿eh? Este es extraño. Esto es muy, muy raro. Oh, a caray. Estoy como tieso, ¿no? No me puedo mover bien. Es el peso de tener cuello. Es el peso de tener cuello. Ok. O caminas o tienes cuello. Es que en Minecraft no puedes tener ambas. No es por nada. Pero esta modificación merece un mil de diez. Es que el cuello es súper, súper recontra necesario. Y tenemos más modificaciones. Ahora estamos en el desierto. Y la primera de ellas... ¿Qué estás haciendo? Se estaba bañando. ¿Oye? Se te cayó tu esmer... Oh, no, 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 no. Necesito esto. Necesito esto. ¡Necesito esto! Es que... Es genial. O sea, golpeas a un aldeano y te da esmeraldas. Diez de diez. Es que esto se tiene que agregar sí o sí. Así tenemos una razón para golpear a los aldeanos. Bien. ¡Qué genial! Es que es demasiado bueno. ¿Y tú qué me...? Vaca, ¿qué me ves? Ahí está. También. Bueno, primero que nada. Cuando golpeamos a los aldeanos, ahora nos dan esmeraldas. Modificación que sí o sí necesite el juego. O sea, es completamente necesaria. Y la siguiente tiene que ver con los pollos. En teoría, ahora los pollos se pueden defender. ¿Qué de...? Pero, pero qué épico. O sea, te golpean con la mente. Basta, basta. Ya, ya, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Ok, los pollos... Peligrosos. No es por nada, pero lo de golpear a aldeanos me parece genial. ¿Hay algún aldeano por aquí? A ver, ¿había uno por acá? No. ¿Y acá? Uy, aldeano, aldeano, aldeano. Lo siento mucho. Uy, ¿vean esa espada? No, hasta tengo armor. Bien, perfecto. Uy, y el golem no hace nada, ¿eh? El golem no hace nada. ¡Ay! Uy, oye, oye, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cálmate. No, 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 golem. No, no, era broma, era broma, era broma. Ah, no puedo entrar aquí yo, ¿sí? Ah, genial, genial. ¿Por qué tiene un huevo? A ver, ¿quieres pelear, golem? ¿Golem? ¿Golem? ¿Qué le pasa? Oye, ¿estás bien? Golem, te está pasando algo. No, no me vas a creer, pero estás flotando. ¿Qué le pasó al golem? A ver, eh, golem. ¿Qué le pasa? Oye, eh, no, 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 no. Es una mosca. Es una... ¿No quieres pelear? ¡No! Los golem pueden volar. El terror de todo jugador. Es que esto es horrible. Es que vean esto. Da muchísimo miedo. Un golem... ¿Cóptero? Golem coptero. Suena bien, suena bien. No, no, no. Y es que es horrible. No, no, da miedo. ¿Golem, estás bien? Vean, ¿me puedo pegar? ¿Golem? ¡Golem! Estoy mamadísimo. Estoy mamadísimo. Es que tengo tanta fuerza que a veces no las he medido. Así son las cosas. La siguiente modificación es muy interesante, pero necesito cambiar mi nivel de salto. Actualmente está en nivel 1, pero vamos a ponerlo en nivel 10. Ahí está, perfecto. Vean, es simplemente genial. Pero ahora, hay algo que agregar. Imagínense que al saltar, explote lo que pisemos. Es decir, saltos explosivos. Vamos a activarlo. Justo por acá. Ok, en teoría, ahora funciona. Bien, a ver, ve. Veamos, 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 veamos. En la vaca, en la vaca, en la vaca. ¡Oh! Ah. Solamente es al saltar. Aún así, es genial. Necesito cambiar esto a un nivel más sencillito. A ver, nivel 2. Bien, perfecto. ¡Uy, no! Es que a nivel 2 es demasiado. A ver, nivel 1. O sea, lo normal. ¡Uy, vean esto, vean esto, vean esto. ¡Oh! Es que tenemos como doble impacto. ¡No! Es que está genial. Saltos explosivos. Es algo que sí o sí necesita Minecraft. Imaginen un encantamiento. Estaría súper épico. Sería completamente destructivo. Básicamente, lo que hace esta modificación es, pues, hacer que saltemos, explote y poco más. Pero la verdad es que me parece simplemente genial. O sea, algo que sí o sí estaría genial de agregar. Con algún tipo de encantamiento o algo así. Digo, me la pasaría destruyendo cosas, pero... Está interesante. Idea de saltos explosivos. 20 de 10. Vamos ahora directo con las últimas modificaciones. Engordar. ¿Se puede engordar en Minecraft? Probemos un poco de pan. Ok. En teoría... No se puede. En teoría no se puede. En teoría no se puede. Es que comer mucho pan te hace esto, ¿eh? No, ahora estoy regordo. A ver. No puede ser... No, no, no. A ver, vean el poste. Y yo. A ver. No, no, no. ¿Me puedo ver de frente? Bien, todavía, todavía. Puedo engordar más. Puedo engordar muchísimo más. Es que... Ah... No, no, no. Voy a dejar el pan. Tengo que dejar el pan. Es que, vean, ya ni que ponen los bloques. Aldeano. Aldeano, ¿me ves bien? Bueno, sigo igual de enano, pero... Pero estoy más gordo. No, es que el pan hace esto. El pan te hace engordar. ¿Aldeano? Aldeano, ¿un pancito, por favor? Un poco de pan para este pobre hombre. Es que tengo hambre. Tengo hambre. Eh... Me ignoran. Me ignoran porque soy gordo, ¿acaso? Ah, caray. Ahora sí me empiezo a ver raro, ¿eh? Eh... Soy Nico Bocado, pero en Minecraft... Ah... Caballito, permiso. Permiso. Permiso, déjenme pasar. Déjenme pasar. Es que... ¿No ven que soy un gordito? Ah, bueno, ahora sí estoy regordo, ¿eh? ¿Cuánto más puedo comer? Es que no tiene fin. O sea, prácticamente con esto puedo abarcar toda la aldea. No, no, no. Ya soy más gordo que una casa. Bueno, las casas no son gordas. Son como anchas, ¿no? Pero aún así. Eh... La modificación de engordar. La verdad es que me parece demasiado genial. Aunque puede afectar mi salud. Vean eso. Vean este gordito. Ok, está genial. Ok, ya me tocó engordar. Ahora toca enflacar. A ver, huesito. Bien. Esto es raro. Esto es extraño, ¿eh? Tipo, en primera. ¿Por qué puedo comer huesos? ¿Estaré bien? Ok, esto está extrañísimo. Me puse en survival para ver si pasa algo, ¿eh? Tipo, de comer tantos huesos me puedo... ¿Me puede pasar algo? A ver. Ay, no. Ay. ¿Qué? ¿Hola? Ay, ay, no. Eh, diosito. Estoy en el cielo, estoy en el cielo, estoy en... ¿Y el cielo? ¿Y Dios? No veo a nadie, no veo a nadie. No, 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 no. Y... Dios, Dios, ¿dónde estás? No, 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 Dios. Dios, Dios, no me mates otra vez, no me mates otra vez. Ah, caray, ¿esto soy yo? Eh... Comer muchos huesos me hizo mucho daño, pero... ¿Pero tanto? ¿Y aparte qué está pasando? Dios. Dios, no, no, no me lleves a la tierra otra vez. Por favor, por favor, por favor, Dios. Ah. Morí en el cielo. Ah... Bien. Eh, ¿hola? Ay, no, 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 no. La sombra, la sombra, la sombra, la sombra. Ah, 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 ah. Listo, listo. Ahora soy un esqueleto. No, 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 vean, me quemo extraño. ¿Y mi cabeza? Aquí está. Ah, ah, pues, eh, supongo que ahora toca vivir como... Oye, ¿qué haces en mi casa? Listo, gracias. Ahora toca vivir como esqueleto. En definitiva, pues... Eh... Esto ha sido demasiado extraño. Y pues, esa es mi historia. Ahora soy un esqueleto.